Mujer, despierta. El rebato de la razón se hace oír en todo el universo. Reconoce tus derechos. Buenos días a todas las autoridades de la decimoséptima legislatura del estado de Quintana Roo, al público en general presente y que nos siguen por medio de las redes sociales. Mi nombre es Sarielia Meyari Hernández Rosado, pertenezco a la Universidad Modelo Chetumal y agradezco estar presente en este cuarto parlamento de mujeres de Quintana Roo para poner en consideración la propuesta de reforma al artículo 855, fracción sexta del Código Civil del Estado de Quintana Roo. El paradigma de los derechos humanos ha generado la necesidad de replantearnos las normas que de antemano dábamos por correctas. Tal es el caso de la disposición que se propone reformar, la cual está basada en el debate reciente sostenido por pleno en materia del séptimo circuito referida a la cancelación de la pensión alimenticia por el hecho de haber procreado un hijo. Los alimentos son todas aquellas prestaciones a las que está obligada una persona con otra, con el fin de satisfacer todas aquellas necesidades. Se tiene como prioridad preservar el derecho a la vida, a la sustentabilidad y a tener un nivel de vida digno y adecuado. En 2020, de acuerdo con datos del INEGI, el 2.4% de las mujeres de entre 12 y 17 años eran madres. Esto quiere decir que 153 mil 485 mujeres de menos de 18 años de edad tenían un hijo nacido y las estadísticas de natalidad tienen registros de madres desde los 10 años de edad. Por ende, la realidad social nos hace replantearnos la situación de vulnerabilidad para toda aquella mujer joven que es discriminada por procrear un hijo, que sólo puede agravarse por la cancelación de su pensión alimenticia. Además, impide poder continuar con sus estudios para darse un nivel de vida digno y un nivel de vida digno al menor. Es necesario que el juzgador examine la situación particular de la madre y el elemento de necesidad. Acceder a este derecho es un deber del Estado y de los particulares. Que las mujeres que son madres desde una edad temprana tengan acceso es un factor clave para salir del estado de vulnerabilidad en el que actualmente se ven envueltas en nuestro país. Es trabajo de todos. Por dichas cuestiones, la presente iniciativa pretende reformar el artículo en los siguientes términos. Artículo 855. Cesa la obligación de dar alimentos, fracción sexta, cuando el alimentista mayor de edad le sobreviene un hijo producto de una relación. En este último supuesto, siempre que el leudor alimentista demuestre de forma plena que el acreedor ha dejado de necesitar alimentos. La productividad es tener la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Es cuanto.